El ministro de Defensa, Iván Velásquez, presidió la ceremonia de ascenso de 15 oficiales superiores de las fuerzas militares, donde sostuvo que a la fuerza pública le corresponde garantizar la vida en libertad de todas las comunidades. Es necesaria, indispensable la contribución de ustedes, de todas las fuerzas y que entonces con ese mejor relacionamiento sienta la población que está protegida por su ejército, por su armada, por su fuerza aérea, por su policía nacional. En declaraciones a los medios de comunicación, el titular de la defensa aseveró que mientras no haya un cese al fuego en vigor, la fuerza pública continuará desplegándose contra el ELN en todo el territorio nacional. En plenaria mixta del Senado, el ministro destacó la decisión unánime de los congresistas al aprobar el ascenso al grado de general del director de la Policía Nacional, William René Salamanca, asegurando que una mayor transparencia y el respeto absoluto por los derechos humanos hará que la legitimidad de la policía crezca. Finalmente, el ministro de Defensa pasó revista a la alimentación suministrada de la tropa en el rancho del complejo militar Khan, con el fin de escuchar a los soldados que prestan su servicio militar y verificar el cumplimiento de la partida implementada en la política de bienestar.